Este programa llega gracias a... Ahora con Claro, puedes elegir dos Claro móviles para hablar gratis toda la vida. Hoy, en Top Gamers. El evento principal y nuestra cobertura de la final del International 2014. Te llevamos al evento donde Claro y la Universidad San Pablo suscribieron un convenio histórico. ¿Xbox One baja de precio y arrasa en las tiendas? Pues Javier Vilches de Configurar Equipos nos lo explica. En el bloque de Acceso 5, Joa nos trae las últimas novedades. El segundo episodio de Lynx Magazine. Y un nuevo video de Run Escape. Shupin presenta Glassly en el anime de esta semana. Y una impresionante nueva cinemática de League of Legends. Así que junta tus patas. Y prepárate para ver la final que ya comienza. Top Gamers. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Llegó el asombroso Motorola Moto E. Un smartphone con batería de larga duración y cámara de 5 megapíxeles. ¡Encuéntralo en Claro desde 49 soles! ¡Gracias!